Estamos hoy aquí dentro de DCC Week para una mesa que tenemos aquí maravillosa para hablar del futuro de la música en las plataformas digitales. Voy a presentar un poco la mesa. Voy a empezar por allí por Manuel Aguilar, que es músico, productor y presidente de la Fundación SGAE. Al lado, Almudena Heredero, directora del Primavera Pro, que es la parte profesional del Primavera Sound, que posiblemente sea el festival más importante que tenemos en este país. Es Teresa Navajas, editora web y comunicación de Radio Gladys Palmera, que es una radio online. Javier Liñán, director del sello El Volcán. Y Iván Ferreiro, que nadie lo conoce aquí en esta sala, seguro. Bueno, vamos a introducir un poco el tema. Yo he hecho ahí un pequeño guión, una chuletilla que me traje, para contar un poco de qué va. Yo creo que en pocos sectores la llegada de Internet ha supuesto una revolución tan potente como en la música. El vuelco del mercado fue enorme, sobre todo en una época que todos recordamos los de esta mesa, que fue cuando llegó Napster, que era aquello que fue una revolución, porque de repente todo el mundo tenía música gratuita en su ordenador. Y bueno, todo ha ido evolucionando muy deprisa, muy muy deprisa, hasta que llegamos a este momento, en donde actualmente el mundo online ha pasado de la descarga directa a el streaming. Y entonces ahora tenemos unas herramientas como Spotify, Deezer, Google Music, la gente consume incluso en YouTube. Y yo creo que además Spotify y todas estas cosas han crecido en los últimos años muy 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 deprisa. En el año, tengo un dato aquí que dice que en el año 2011 estaban en 20 países y en dos años después estaban, en 2014, perdón, ya estaban en el doble, en India, en Brasil, en Rusia, que son sitios en los que se suponía que iba a ser un poco difícil que esto llegase de una forma tan potente. La pregunta que voy a lanzar para empezar, si os parece bien, que es una pregunta muy general, es cómo será el futuro de la música en los próximos años, una vez teniendo claro el cambio de formato, pero basándose, estamos ya ante la punta del iceberg, quiero decir, ¿creéis que va a haber algo más allá de estas herramientas de streaming como Spotify, como Izer? No lo sé, si os parece, pues puede empezar Almodena mismo, que me está mirando. Hombre, has hecho la pregunta del millón. Del millón, del millón, ya lo dije, es para… Ojalá supiéramos si esto es la punta del iceberg o si estamos todavía en proceso. Mi opinión es que estamos en proceso y que además cada vez las cosas van mucho más rápido y ahora es muy importante también el audiovisual, en la música, que lo ha sido siempre. O sea, lo que pasa es que era como una especie de complemento a la música, a los vídeos. Ahora, de repente, cada vez más, como has dicho tú, YouTube es una herramienta de distribución musical y donde la gente consume música a través del audiovisual. Todo cambia muy rápido, hay nuevas aplicaciones, emprendedores que buscan nuevos procedimientos. Hace falta, estamos en proceso tanto de adaptación todavía a lo digital en música como modelo de negocio, pero el público sigue demandando cosas nuevas y las empresas están buscando procedimientos nuevos de trabajo. Yo creo que nos queda camino por recorrer. Sí, de hecho, más bien lo de la punta del iceberg venía a un modelo de, por ejemplo, en Spotify, en el streaming, la gente se está acostumbrando cada vez más a pagar por tener ese servicio. Cuando hace a lo mejor dos o tres años a la gente aún le costaba pagar para escuchar, pero ahora han subido muchísimo los suscriptores. Creo que en eso yo creo que estamos un poco avanzando. ¿Manuel, por ejemplo? Sin duda, bueno, buenos días. Sin duda, ¿no? O sea, después de… Hay que tener en cuenta aquí que un poco, como tú decías antes, la música y los músicos venimos arrastrando una crisis que no está en sincronía con la crisis del resto de la población. En ese sentido, le llevamos un adelanto triste y desgraciado, pero como tú decías, desde el 98 que con Napster se pone… Bueno, de alguna manera se extiende el uso y la aparición de los sistemas de compresión, porque eso es fundamental, claro. Sin los sistemas de compresión en música y en vídeo no sería posible todo esto. Pero de ese momento tenemos una crisis que se manifiesta en las cifras. Uno ve la curva de generación de riqueza en la música grabada. No me meto en el tema de conciertos, sino en la música grabada y durante 13 y 14 años la curva es absolutamente descendente, pero vamos, que se desploma, ¿no? No es descendente, es que se desploma. Y sí que desde hace un par de años parece que asistimos a un repunte, a un cambio de esa tendencia, pues todavía tímido, ¿no? Y desde luego yo creo que, por supuesto, de la mano del streaming, que creo que sí es un sistema y un medio de construcción de música que ha llegado para quedarse. Vendrán otros. Pero lo que implica el streaming, así como creo que la descarga directa de archivos es algo que irá perdiéndose progresivamente en la medida en que te vayamos teniendo conectividad en todas las situaciones de nuestra vida, ¿no? Nos quedan a lo mejor algunos últimos reductos que se extienda mucho más la conectividad en el coche, por ejemplo. Una vez que tengamos ya la conectividad en el coche como en casa, el streaming ha llegado para quedarse. Y yo creo que va a ser uno de los alicientes para incentivar el pago, precisamente, la remuneración a músicos y autores y productores. Entonces, algo que no sucedía antes cuando estábamos hablando de descargas solamente. Ahora hay otros incentivos con el streaming. Yo confío en eso. Sí, de hecho, antes de ayer salía una noticia que Warner, el streaming ya es su primera fuente de ingresos. Y tú, por ejemplo, como dueño de un sello, ¿qué te parece eso? Quiero decir, para los sellos pequeños, ¿puedes ser realmente estas herramientas ya la solución a todos los problemas que se vienen hablando siempre, que tienen las discográficas, para cifrar, para no cifrar, para ser competitivas, para no? Sí, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo que el streaming ha venido para quedarse, pero, como siempre, con todas las revoluciones tecnológicas y todo, la realidad del consumidor va muy por encima de las leyes. Y hoy en día se sigue ganando una puta mierda con el streaming. O sea, y de hecho, eso que decías tú de que la gente se está acostumbrando a pagar, narices. O sea, la gente es absurdo, pero es capaz de comprarse una copa, dos copas una noche, un sábado y gastarse diez euros, pero no paga diez euros para tener el premium en Spotify y saltarse los anuncios. O sea, yo voy a tomarme cervezas a los bares al lado de mi oficina, al lado de mi casa, y tienen puesto Spotify con los anuncios. Le digo, tío, manda huevos, tío, gástate diez euros y te quitan los anuncios para tus clientes, aunque sea. O sea, y evidentemente no estamos cobrando lo que estamos generando y la ley hoy en día todavía no está bien regulada. Y bueno, lo de YouTube es un escándalo. O sea, es un escándalo, o sea, que tú cuelgues un vídeo en YouTube. O sea, de lo que yo facturo por venta digital, el 70% de lo que facturo es Spotify. Ponle un 5% Deezer y otras plataformas de streaming, otro 5% pues algunas descargas que todavía quedan, pero que eso es absurdo, nadie se va a descargar la música. Y de YouTube gana una mierda, pero es el medio que más difusión tiene y la gente que más utiliza, pero no gana una mierda. Eso se lo lleva todo Google. O sea, hasta que no vengan aquí un poco Google telefónica y pagamos todos 60 euros por tener en casa ADSL lo que haga falta, pero el dinero de YouTube y además te ponen un anuncio por el morro que tú ni sabes qué anuncio te van a poner antes y tú no cobras de ese anuncio. O sea, de YouTube no ganamos casi nada. De hecho, en Alemania no hay música en YouTube. O sea, el gobierno y la industria discográfica alemana se ha enfrentado y tú no puedes ver música en YouTube en Alemania. O sea, es un cachondeo. O sea, incluso Spotify ganamos una miseria. O sea, sí, va creciendo. Bueno, menos mal. Pero ninguna compañía discográfica de las pequeñas, la grande es porque tiene unos catálogos brutales y que tienen unos ingresos tremendos, pero mi compañía que tiene 7 años, llevo 7, 8 años, yo no tengo un catálogo para que me dé un ingreso tremendo y si yo no organizo los conciertos de los artistas con los que trabajo, la compañía desaparece. O sea, yo no puedo vivir de los ingresos discográficos de los artistas con los que trabajo, ni loco. O sea, ni loco. A mí me gustaría añadir una cosa. Yo hace un par de años pregunté si me compensaba estar en Spotify. Yo en mi caso estoy en Warner, que es una compañía grande. Entonces, realmente, yo ahora mismo sigo en Spotify porque a Warner le compensa y así consigo tener el dinero para la producción de mis discos. Al ser grande, pues Warner paga la producción, paga la promo, pero realmente lo que a mí me llega es una basura. Pero sirven las compañías grandes, tampoco es que se forren. Incluso siendo Warner les da para pagar los sueldos y para poco más, me refiero. Creo que lo que ganas por cada vez que te ponen en Spotify son como 0,0022. O sea, y si es premium, 0,0033. O sea, realmente es una puta mierda. Bueno, en nuestro caso, el único ingreso que recibimos viene del canal de YouTube. Nosotros somos una radio online gratuita, sin publicidad, que se mantiene porque nuestra directora apuesta por la radio, es su proyecto de vida. Pero si no existiera este tipo de mecenas que aportaran parte de su patrimonio a un proyecto así, sería inviable tener una radio independiente, alternativa, enfocada a un estilo musical que es muy complicado en España, que es lo latino, lo latino no lo electrolatino. Y a nosotros nos cuesta muchísimo defender nuestros contenidos. Pensamos que estamos haciendo un gran trabajo de prescripción, que no hay otra radio con esa libertad donde los locutores programan lo que ellos piensan, lo que ellos creen que es positivo para la audiencia. Pero la única fuente de ingresos es YouTube. En el resto, nada. Ahora que la radio se ha hecho grande, acabamos de ganar el premio Ondas, a la mejor plataforma de radio en internet, nos estamos planteando abrir otras vías de financiación. Y la suscripción podría ser una de ellas, porque así no dependeríamos simplemente de patrocinadores. Porque lo que tenemos claro es que no vamos a cambiar la línea editorial. O sea, eso es algo que viene con nosotros y que no vamos a permitir cambiar nunca. Pero la suscripción, cuando se planteó en una reunión hace poco, nos dejaba un poco en desconcierto, porque no sabíamos si esa audiencia que nos defiende, que defiende un proyecto como el nuestro, sería capaz de pagar una cuota básica, pequeña, por escuchar esos contenidos. O sea, que en realidad, me quedo un poco con lo que decías tú, Jair, que me parece lo más interesante. El futuro pasa un poco por empezar a regular un poco el dinero que está entrando y que no está llegando a donde tiene o a quien tiene que... Al artista, porque al final se siguen quedando las grandes multinacionales con el trozo más grande del pastel. Bueno, a los sellos pequeños. A mí es que me parece... Claro, pero no es un problema exclusivo de la música, es un problema de la música, de las revistas, de las películas, del cine, de todos los contenidos susceptibles de digitalizar. Y además, existe esa percepción engañosa del público de que todo es gratis. Exacto. Entonces, es que ese es el problema grave, que es que no se le da valor al trabajo que hacen los artistas, al trabajo que hace la gente alrededor de los artistas y a la gente que genera esos contenidos, que consume la gente de una manera gratuita. Pero, claro, eso genera dinero, indudablemente. ¿Y ese dinero quién se lo está llevando? Pues yo creo... Telefónica, en principal. Telefónica, bueno, Google, que es de cachondeo y encima no pagan impuestos en los países donde generan el dinero. O sea, está totalmente desregulado el... Este negocio no está regulado en este momento. Para abundar un poco en lo que dice tanto Javier como Iván, lo que estamos diciendo todos, y poner una pincelada de datos. Por ejemplo, hay un estudio de la Asociación de la Industria Musical Americana de 2014 en la que se pone en manifiesto que el vinilo genera muchos más beneficios que la suma combinada de todos los servicios gratuitos de streaming. O sea, tú juntas todos los servicios gratuitos de streaming y le reportaba a la industria americana 162 millones en 2014 y el vinilo le reportaba 220. O sea, con eso, un poco, ponerle cifras a esto de lo que estamos hablando. Sí, y de hecho, vamos a ver, las tiendas de discos que han sobrevivido son las que venden vinilo. Y las datos que daba un día el productor de Radiohead decía que para ganar el dinero que ganas vendiendo un CD tienes que sonar 129.000 veces en Spotify. Creo que eso lo indica claramente los réditos que hay. Sí, otro día yo comentaba precisamente un poco por venir más preparado a esta charla con el director de explotación online en Israel y le decía, bueno, actualízame un poco los datos, actualízame de hace dos semanas, porque en dos semanas cambia esto muchísimo. Y digo, ¿cuántas tocadas en YouTube hace falta para que un autor tenga un euro? Y dice, pues mira, prácticamente como además depende de muchos parámetros porque no todos los anuncios se contabilizan de la misma forma, ni tienen el mismo peso, ni todo el repertorio tiene el mismo peso, dice, pero vamos, que menos de 10.000 no hay nada para que empieces a ver un eurillo. Claro, pero es que esta información, o sea, esto que estamos hablando aquí, a la gente no le llega. Es decir, la gente no sabe esto. Yo pongo un vídeo en… Yo como promotor, YouTube lo utilizo mucho también como herramienta de promoción, que es otro sector que también utilizamos muchísimo, pero a mí no me llega eso. Los beneficios de la comunicación, del streaming, de YouTube, de todo eso, son tremendos, indudablemente. Yo estoy hablando de la rentabilidad… No, no, exactamente. …y de cómo el trabajo que hacemos nosotros, cómo nos llega el dinero, que no nos llega. Es el beneficio. ¿Están cobrando por esa promo? Sí. De hecho, ha habido una remodelación del negocio que antes las compañías ganaban de los isos que vendían y los grupos de su directo. Y ahora, pues, los grupos damos una parte de nuestro directo a las compañías para que puedan seguir… Eso es algo que tampoco le está llegando a la gente. Y por encima nos han subido el IVA, ¿sabes? Entonces, resulta que estamos pagando doble todo. A eso me refería antes justamente, Iván, es decir, que la crisis en nuestro sector no es una crisis que vaya en sincronía con la del resto. No, no, entramos en crisis mucho antes. Hablaban todos de la crisis y nosotros ya estábamos más que preparados. Sí, porque curiosamente ha sido la música el primer sector de la industria cultural que ha sufrido en sus propias carnes todo el rollo de la digitalización. El libro todavía está ahí sobreviviendo, le está costando, pero todavía sobrevive el libro. La gente todavía no se está acostumbrando a leer un libro en el iPad, ¿no? Sigue un mercado del libro. Los periódicos se están yendo a tomar por culo. No, sin contar que los periódicos no se los han ido a tomar por culo, sino que además su contenido es una puta mierda porque ahora no les importa informar, sino cuántos clics tienen. Entonces, solo hay que ver la línea editorial de todos los periódicos y te das cuenta que la información es mucho peor. Y ya por Twitter la noticia te la ponen, te la venden. Ya es un titular, digamos, para que haya clics. Ya no les importa tanto informar como ver cuánta gente visita su página. A todo esto también hay que dejar claro un poco que no es que estemos aquí hablando como con nostalgia de un mundo viejuno. No, no, no. Y tal y diga, mira, este señor tan mayor que viene aquí nos cuenta que los vinilos dice. No, no, vamos a ver. O sea, sobre todo los que estamos en el tema de la gestión de derechos de propiedad intelectual, que no son solo los de autor, como dicen los medios. Los propiedad intelectual los tienen los artistas, los tienen los autores y también los productores que hacen posible los discos, ¿no? Entonces, yo quería también puntualizar eso, es decir, que para mí, que vengo siguiendo este fenómeno muy de cerca, creo que el mundo online para la música tiene de los tres parámetros fundamentales para hacer evolucionar la música, tiene dos que son brutales. Uno, no solo la música, sino la gestión de derechos y la monetización. Uno, que es la difusión, o sea, la difusión brutal que tiene la música con el mundo online, o sea, es como para ponerle un piso, decir, o sea, el señor que ha llegado a esto. Luego otro, la información, o al menos las posibilidades de información. Si para pagar y para recaudar necesitamos tener información de dónde se generan los beneficios y a quién tenemos que pagar, pues, hola, buenos días. Estamos en plena sociedad de la información con el mundo digital. O sea, que eso solo puede ser buenas noticias. El parámetro que falla es el tercero, el quién gana con esto. Sobre todo, es que además hay una cosa que, y por no parecer absolutamente pesimistas, porque parece que estamos como todo es una mierda, todo va fatal. Luego, si queréis, dentro de media hora empezamos con el positivismo. Nos damos media hora más de negativismo. No, pero sobre todo la cuestión es que la música no está en crisis, en absoluto. O sea, yo creo que no ha habido un momento mejor para la música, o por lo menos no hemos empeorado en consumo de música o en interés del público hacia la música. El problema es que si entramos de nuevo en el negativismo, o sea, me ha durado el positivismo un segundo. Es un poco una teoría de la conspiración que no lo es. O sea, aquí lo que pasa es que hay los grupos de comunicación y las multinacionales de telefonía móvil y los proveedores de servicios de Internet son los que se están llevando la pasta. Y además, lo hablábamos en el desayuno, están haciendo quedar al sector, a todos, a los artistas, a los que trabajamos, a las discográficas, a las entidades de gestión, como si fuéramos unos chorizos que tenemos todos una isla privada en el Pacífico. Y de hecho, es más delicado quién es el que gana dinero, porque no únicamente son las telefonías, Facebook. Sí, entre otros. O sea, Facebook gana un pastón gracias a la música. La gente, ¿qué cojones estás compartiendo tú con tus colegas en Facebook, en Twitter, en no sé dónde? De hecho, hay un dato de Facebook... Estás compartiendo música. De hecho, hay un dato de Facebook que dice que el contenido que más se comparte en Facebook es música. Y de hecho, hay un desarrollo ahora, hubo una noticia que desmintieron hace un par de años, que Facebook estaba creando su propia plataforma de streaming, pero ahora sí que hay un desarrollo brutal hacia desarrolladores de contenido que van a hacer que los principales perfiles de artistas se puedan escuchar directamente la música desde ahí. ¿Y eso quién lo cobra? ¿El artista? ¿Facebook? O sea, el problema sigue siendo el mismo, la opacidad. ¿Quién gana? Sí, sí, ¿quién gana? Bueno, yo voy a ir al positivismo. Yo sí que creo que realmente hemos ganado una cosa y es que cualquiera puede acceder a la música. Sigue habiendo un pequeño problema, que son las bandas nuevas. Exacto. Creo que... Ese es el líneo. A mí, por ejemplo, me vino todo muy bien, porque ya venía de una plataforma, de una multinacional que había hecho una promoción muy grande y cuando aparece todo esto, la gente conoce mi nombre y solo tiene que meterlo y encontrarme. Pero yo me pregunto cómo hacen los nuevos dentro de esa cantidad de información que hay, pues es difícil hacerse ver, ¿no? Esa sería la parte negativa. Y no solo eso, ¿cómo ganan dinero? ¿Cómo van a ganarse un medio de vida? Cuando todo es gratis. Cuando desde que suben su álbum al Bancam, lo tienen todo, se puede acceder gratuitamente, descargar el álbum sin pagar absolutamente nada, graban, vienen a las radios y nosotros no pagamos nada porque vengan a grabar, porque lo entendemos como un medio de promoción. ¿De dónde viene el poder mantenerse un gatito nuevo? Sí, yo creo que hacerse oír ahora sí es más fácil que antes, porque antes estabas a través de una discográfica y, además, preferentemente de una multinacional, porque sabemos todos que hubo un momento en que las compañías independientes tenían serios problemas porque llegar a la radio muchas veces suponía pagar a la radio por llegar. Y ahora, de repente, hay una democratización de la escucha y cualquiera puede hacerse oír, y hay muchos ejemplos de artistas que llegan antes al público que a la industria. El problema es cómo llegas, cómo te profesionalizas y cómo empiezas a ser retribuido por tu trabajo. O sea, puedes ser famoso, puedes tener millones de escuchas en Internet y que todo el mundo sepa tu nombre, pero realmente puedes vivir de eso. Claro, hay una frase que el otro día leí de Javier en una entrevista en el diario La Región en que decías que tú creías que el consumidor, el usuario, incluso el artista, va por delante de cómo avanza la industria, que van siempre por delante. Y a mí eso me parece muy interesante porque es muy complicado esa relación entonces. O sea, cómo alguien está yendo ya a un sitio en donde la herramienta que necesita aún no llegó. Bueno, hay una razón para eso. De todas maneras, las, digamos, las mellos, las grandes compañías, siempre han ido por detrás de todo. Y hemos estado trabajando en algunas, tanto Javier como yo, y podemos decir, siempre íbamos por detrás. Pero ahora todavía mucho más porque desde hace mucho tiempo, desde los años 80, por razones prolijas que no vienen al caso, las compañías discográficas resulta que han pasado a ser parte, no son puramente compañías discográficas, como a lo mejor a mitad del siglo pasado, sino que forman parte de unas corporaciones que tienen una serie de segmentos de negocio con los cuales van jugando. Hay algunos segmentos de negocio que son lo que llaman core business, que son los que realmente mueven esa corporación. Y la música, desgraciadamente, está subordinada a esos otros segmentos core business. O sea, en este momento, además, hay una altísima concentración en ese sector. Lo que se ha dicho siempre en economía, que era una cosa fatal, que era la concentración en unos pocos de todo el mercado, bueno, pues eso es lo que viene pasando desde, digamos, los años 80 del siglo pasado, en las que hubo una concentración en seis grandes compañías hasta llegar al día de hoy, que son tres. Bien, pues incluso esas tres, estamos hablando de compañías con numerosos segmentos de negocio. Pues una que puede estar orientada a la electrónica de consumo, como Sony, por ejemplo, y que luego tiene videojuegos y que luego produce películas y luego tal. Entonces, a lo mejor, dependiendo del momento, la música no es uno de esos segmentos core business y puede estar subordinada a los intereses de otros segmentos. Entonces, si hay que, digamos, sacrificar la música en pro de una profundización, en una mayor conectividad para luego poder tener acceso a contenidos de videojuegos, pues la corporación lo sacrifica. Eso es evidente, ¿no? Bueno, yo pienso que de la misma forma que no se puede satanizar la tecnología, tampoco se puede satanizar a las grandes compañías. O sea, gracias a… No lo pienso por lo que decía, lo pienso por lo que se piensa ahora de cuál va a ser el futuro en Internet. O sea, hoy es verdad que hay más música que nunca, pero quizás no tenga la misma calidad que antes, porque es verdad que antes las grandes compañías tenían grandes estudios de grabación, tenían ARs, que hacían de barrera, que quitaban mucha… No voy a decir ninguna palabra malsonante, pero sí que es verdad que hoy todos nos quejamos que hay el mismo tono uniforme en la música, por lo menos en la música que llega. De la misma forma tampoco se puede satanizar Internet. O sea, el problema no es que se haya democratizado a través de la gran red, el problema es que no sabemos todavía cómo utilizar la tecnología que se está desarrollando para crear un futuro para la nueva industria. Y por ahí es donde tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la solución. Evidentemente, lo primero sería la formación. O sea, desde el momento, y os cuento una cosa muy concreta, Alejandra Fierro es la persona que hay detrás de Gladys Palmera, tiene probablemente la mayor colección del mundo de música afrocubana. Son en su mayoría vinilos, pizarras y discos de 45, o sea, joyas auténticas que no están en ningún catálogo de ninguna compañía de streaming. Se está haciendo un proceso importantísimo de digitalización pero, claro, ella, cuando toda esa música se ha volcado en un canal, en un canal propio de su colección, donde suena solamente la música de su colección, nos decía, es que yo no quiero que la gente se baje esa música, se ponga un sistema de grabación y se la descargue y tenga en su ordenador toda la música que a mí me ha costado años llegar a ella. Pues entonces no la publiques en Internet. O sea, la coges toda tu colección, la metes en una cámara acorazada de un banco y ahí es donde no se va a oír nunca. O sea, siempre que subamos algo es susceptible de que se reproduzca, de que se copie y de que la gente pueda tener ese archivo. Yo no estoy de acuerdo con que la calidad de la música sea peor ahora que antes. Yo sé que creo que hay un tono uniforme que antes no había. Yo creo que no. O sea, yo creo que hay una amplia variedad, tanta como antes. El talento no disminuye. O sea, yo creo que el talento se mantiene. Quizás sí es cierto que lo que ha empeorado es la calidad de las grabaciones, porque ya no se puede invertir el dinero que se invertía antes en las grabaciones, pero en cuanto a la calidad de la música, creo que no. O sea, eso sería de verdad dejar en una posición muy triste a los creadores de ahora. Es cierto que hay un tono uniforme en la música mainstream como lo ha habido siempre. O sea, tú has escuchado 40 principales de lo que sea y siempre ha habido un tono uniforme porque es un tono uniforme lo que es comercial y lo que a lo mejor percibe la gente. Pero yo no sé, creo que hay muchísimos grupos actuales que son muy buenos. Yo sí que creo que había una serie de profesionales que han desaparecido porque no se pueden mantener y que esos profesionales hacían de barrera y que nos libraban. Perdón, pero esos profesionales de barrera a mí me han tocado los cojones. Sí, puede ser. La mitad de mi puta carrera, ¿sabes? Y para mí fueron las primeras ratas en abandonar el barco, ¿sabes? Y excepto algunos poquitos, un poco brillantes, la mayoría eran unos verdaderos hijos de puta. No estoy hablando de personas con gente. Y yo me he contado con muchos de ellos, ¿sabes? Entonces, para mí lo mejor que ha traído esto es eliminar a esas barreras. Y esas barreras eran unos tíos de las radios, ¿sabes? A los que había que comerles la polla para que te pusieran el puto disco, ¿sabes? Entonces, para mí el mayor beneficio que hay precisamente es la desaparición de todos estos putos personajes. Y a algunos que les gustaba la música, como Javi, hacen discos de puta madre. El resto hacen basura y siguen haciendo basura y trabajan y son los que están asociándose con lo peor de la industria. Entonces, para mí lo mejor de todo esto es la desaparición de esos filtros. Entonces, lo que pasa es que ahora hay mucha más música, porque ahora la gente con un ordenadorcito puede grabar. Y hay mucha gente que grababa y, bueno, pues trata de hacer sus pinitos. Pero talento. Talento no sobra. Canciones buenas sobran. No, no, no hablo de talento. Los grupos tocan cada vez mejor. No hablo de talento. Hablo de las producciones. Las baterías tocan mejor, las baterías tocan mejor, los que saben programar máquinas las programan mejor. ¿Sabes? Y la competencia es más grande porque hay más calidad. Pero para mí la desaparición de todo eso es el mayor beneficio que ha traído todo esto. Yo creo que lo que pasa ahora... Yo creo que está genial que todo el mundo pueda subir sus canciones. Lo bueno de Internet es que cualquier artista, aunque sea un artista desconocido, puede poner su música a disposición de todo el mundo. Entonces, lo que está cambiando mucho y lo que está todavía por dibujarse es lo que estás hablando tú, esto de los filtros, pues ahora esos filtros que antes las compañías discográficas, por un lado, y los medios de comunicación tradicionales, por el otro, hacían ese labor de filtros, o la radio de los 40 principales, o las compañías con los discos que sacaban, eso ha desaparecido, no ha desaparecido, eso sigue existiendo. O sea, tú te coges los 100 discos que más venden en España y son los discos que más radiación tienen, que más publicidad tienen y que más campañas tienen y son ese tipo de historias. Pero está cambiando... O sea, es con esa cantidad de música que hay disponible en Internet, el problema es, cuando tú sacas algo, es cómo promocionas tu historia al margen de esos canales. Entonces, están saliendo radios diferentes de Internet, están saliendo medios de comunicación y la gente está comunicándose y compartiendo la música de otra manera. Antes, eso es una cosa que a mí me encanta, por ejemplo, Spotify, tú antes grababas tu casete a tu novia y le hacías una portadete y se la regalabas, o un CD. Ahora le haces una lista de reproducción a Spotify y se la mandas. Y los medios de comunicación, o sea, esa manera de compartir la música en Spotify va a crecer de una manera brutal. En Spotify, en los medios de streaming, o sea, Spotify se va a convertir, ya es, se está convirtiendo en una red social más. No es únicamente en un sitio donde tú vas a escuchar música, ¿no? Es un sitio donde tú tienes amigos y donde compartes tus listas y esa revolución de comunicación todavía está por llegar. O sea, los medios de comunicación van a cambiar en la música muchísimo. O sea, lo hablaba yo ayer con Teresa, ¿quién tiene una radio ahora en casa? Lo que es decir, un aparato de radio, no te digo ya un CD, pero que aquí hablo con algunos músicos que hay por aquí que no tienen ni en su casa aparato de reproductor de CD, pero ya, ¿un aparato de reproductor de radio? O sea, eso ya está pasando a ser un anticuaya y eso yo creo que en cierta medida es bueno. Sí, lo que pasa es que lo que tú decías... Mira, en Estados Unidos es mucho más importante a nivel de facturación, ¿cómo se llama? Las TCM, ¿no? Y Pandora, que son radios digitales, son más importantes en facturación que Spotify. Y por ejemplo, porque te prescriben la música de una manera que no todo el consumidor es activo, no todo el mundo es como voy a escuchar esto, voy a descubrir esto, no, la gente se aprieta un botón y quiere que le suelten la tralla, ¿sabes? No, la gente no es, no tiene tiempo, la gente quiere que se lo den todo masticado y ¿quién le mastica eso? El de los 40 principales o el de Gladys Palmera o el del Mondo Sonoro FM o el de lo que sea, tú eres el que eliges qué es lo que pones, ¿sabes? Entonces, la labor de él nuestra, los que trabajamos con los artistas para intentar desarrollar a los artistas nuevos o a los otros es cómo llegamos a más público o cómo llegamos al público al que queremos llegar y eso es lo que está cambiando, esa es una realidad a la que si yo supiera a dónde va, bueno, estaría forrado, ¿sabes? Estaría forrado, pero todavía no sé cómo hacerlo, ¿no? Lo conseguiremos, llegaremos. Apago. Apago. En cualquier caso, también, o sea, al final nada desaparece, como todo evoluciona y todo cambia pero nada desaparece, sigue habiendo filtros y ahora hay gente de los prescriptores y los trendsetters y todo eso y pitchfork, por ejemplo, o sea, sí que hay filtros, hay gente que decide y que define qué es lo que puede ser, lo que funciona, y tiene, y tiene, para sí, claro, efectivamente, o sea, y yo creo que al final… Eso está guay, me refiero, yo cuando me refiero a la desaparición de los filtros me refiero a la dictadura de una serie de filtros, ¿no? Me refiero, una radio como la tuya no existiría, hubiera sido imposible que existiera hace 20 años, ¿no? Porque… De todas formas, una radio como Gladys y nosotros lo vemos que incluso después de haber ganado este premio que nos ha sacado un poco del pozo donde estábamos porque yo sigo diciendo que es una cosa muy natural levantarte y encender la radio y vas al coche y te la pones, o sea, la radio nos rodea, la radio convencional nos rodea. En radio digital tú tienes que ir a buscar el oyente y se hace uno a uno, o sea, nosotros trabajamos uno a uno, de verdad, porque el oyente no está ahí de forma natural, el oyente te tiene que buscar, tiene que ir a ver lo que estás haciendo, quiere… Ay, voy a escuchar el último programa que ha hecho Manrique o quiero saber qué es lo último en cumbia y va a buscar… O sea, es que el proceso es a la inversa y todavía no sabemos muy bien cómo llegar a eso, Hay una cosa que me encantó que me comentó uno, fui a… hace un año estuve… fui a ver a uno, a un capo de estos de las radios comerciales a ver si colocaba una de mis cosas y tal y hablando con él me decía que… No, no salió, pero bueno, hablando con él me comentó una cosa que me llamó muchísimo la atención y que es curiosísima, que la radio, el motivo principal porque la gente oye la radio es por compañía. Sí, exacto. Eso es graciosísimo, o sea, la gente no oye la radio para informarse, para oír música, para hacerse compañía. Yo creo que es un poco ahora, pero yo recuerdo, voy a tirar un poco de abuelo cebolleta, aunque yo creo que aún no lo soy, pero voy a tirar que es. Yo que siempre me he movido en el mundo de la música más alternativa, yo recuerdo que para mi generación una radio como Radio 3 era una cosa absolutamente maravillosa donde tú podías acceder a una música que de otra manera no te llegaba. Es un poco lo que estamos hablando. Y para introducirlo una pregunta más ahora que introducís las radios, ¿creéis que la radio sí que es un medio que se ha adaptado mejor a la era digital o que tiene un futuro mejor que otras plataformas? Lo digo porque, por ejemplo, están las radios online y radios más tradicionales como Radio 3, como cualquier programa de la cadena SER están con los podcasts, están creando contenidos audiovisuales que están colgando todo el rato. ¿Creéis que la radio sí que es un medio que se ha adaptado bien a…? A ver, las radios hemos crecido al albur de la tecnología. El problema es que lo que hemos hecho ha sido coger la radio tradicional y meterla en internet. O sea, todavía no hay desarrollado un lenguaje de radio digital. O sea, estamos en esa. O sea, las radios que hablo por lo que conozco, o sea, por Radio Gladys Palmera. Nosotros hace tres años veníamos de una etapa en la que tuvimos que cambiar todo el equipo, la línea editorial de nuevo y cuando, cuando pasó esto, Alejandra nos dio un mensaje, nos dijo o arriesgáis o cerramos. Entonces, dijimos 100% digital, nosotros, la generación que se quedó, somos todos nativos digitales y empezamos a pensar no solamente en hacer una gran radio musical, sino una gran radio musical online, en internet. Para un usuario, 100% internet. O sea, ¿qué quiere? no solamente escuchar el podcast, sino que quiere contenidos, vídeos, enlaces, información complementaria, biografías. O sea, hay que pensar que no es solamente le doy a un botón y el oyente me está escuchando mientras hace la comida. No, la radio digital requiere una concentración mucho mayor que la radio convencional y además el oyente va a estar casi una hora pegado al ordenador y tú le tienes que estar dando otros contenidos porque si no se va. O sea, ese es el gran riesgo, o sea, el gran reto que tenemos las radios digitales. Adaptar la radio convencional a internet y no es simplemente cambiar la radiofórmula de la antena a la nube. No es solamente un paso técnico, un paso tecnológico, es también de lenguaje. Las radios pequeñas y las radios especializadas evidentemente se ponen las pilas para generar contenidos más especializados porque requieren por parte del oyente una actitud mucho más activa. Pero las radios que de verdad se oyen es lo que estoy contando yo por compañía y que no moleste mucho. Entonces, ¿por qué los 40 principales cadena dial y las radios musicales de este país que más audiencia tienen dieron un vuelco hace diez años con ese famoso sistema que llaman de call out por el cual ponen fundamentalmente oldies y no ponen novedades? Oldies te habló canciones de hace más de dos años. Son radios de éxitos. ¿Por qué no agreden al oyente? El oyente no quiere que le molesten, quiere poner que le pongan canciones conocidas y de vez en cuando le ponen una nueva y quiere oír éxitos y canciones conocidas. No quiere descubrir nada. Entonces, el reto que tiene el resto de las radios y que tenemos los que intentamos desarrollar artistas es intentar que esas radios o que esos prescriptores creen cosas que atraigan al oyente de alguna manera. Bueno, pues hay fórmulas. Hay gente que está trabajando y que crean programas diferentes y que mezclando como el ha hecho Soel con este programa que tiene la radio, que mezclan el humor con música más o menos diferente y de calidad y ofrecen proyectos en radio que pueden ser atractivos para el oyente pero es complicado. ¿Sabes? El mundo de la radio para desarrollar artistas nuevos y para enseñar cosas nuevas es muy complicado y muy difícil porque el problema es la actitud del oyente. El problema es la actitud de la gente. Tienes que tener una actitud muy activa para estar pendiente de las cosas nuevas o descubrir cosas y eso es complicado. Yo creo que lo que pasa es que es tan bonito y tan hermoso seguir manejando el término radio incluso referido al online que parece como que tenemos que seguirlo metiendo todo en el mismo saco. Pues yo creo que es que no. Como bien decías tú es que lo que pasa online ya no es radio. Entonces, ¿qué pasa? que nos mola seguir llamando en radio como decimos a los CDs o a un archivo web le seguimos llamando a un disco. Claro, no nos vamos por ahí a tomar una caña como los amigos y decimos ¿qué tal has sacado tu último fonograma? ¿Qué tal tu último web, Pepe? No, el disco tal pues con la radio pasa lo mismo. Exactamente igual. La añoramos tanto, nos gusta tanto, decimos ¿Radio online? Bueno, pues no. Lo online es otra cosa. Yo no tengo acuñado un término para eso nuevo pero es otra cosa y esa otra cosa requiere en la línea de lo que decía Javier primero estado de ánimo diferente efectivamente un estado que aproveche la capacidad de interactividad que te da el online que eso porque también luego hay momentos en los que tu estado de ánimo también te requiere ese esquema de la radio convencional es decir oye, sí, pues joder de fondo y en otros momentos sin embargo estás súper proactivo estás intentando hurgar en esas radios nuevas o en esas plataformas nuevas a ver nuevas listas las nuevas sugerencias de los trensetters nuevos contenidos y entonces son dos estados de ánimo diferente y uno está muy vinculado a ese concepto tradicional de la radio y esto está vinculado a la acción que suponen las nuevas tecnologías. Entonces, antes hablábamos de decías tú que el artista al final que me interesa también un poco para irnos un poco si no empezamos con la radio o la radio acabamos en la televisión y nos olvidamos un poco de lo que de lo que vamos y es en el futuro de la música digital tú crees que el artista va a ser el que más va a perder en esta negociación lo digo porque antes Iván dijo algo que que pasó así un poco por encima pero que a mí me parece bastante interesante que es el artista antes gana o sea vive de su directo y de repente llegan las nuevas tecnologías y parte de ese dinero que él hace en su directo tiene que ir a parar a otras personas porque parece como que entonces el castillo se cae ¿es el artista una persona que pierde? Yo prefiero el trato de ahora es decir antes tú grabas un disco y sacabas muy poco dinero de ese disco ahora yo vivo de mis directos y doy una pequeña parte a alguien que paga esas grabaciones o es que la grabación ya no es tan importante yo creo que los artistas ganamos en un montón de cosas lo primero ya es que la promoción la haces casi directamente tú eres tú el que te comunicas con tu público directamente a mí eso me parece lo mejor que me ha pasado tengo mi twitter y digo lo que quiero puedo recomendar lo que yo quiero puedo explicar lo que yo quiero hasta tal punto que yo hay ciudades como Madrid donde no cuelgo carteles solo pongo mi twitter voy a tocar el día no sé qué en la Riviera entradas aquí ¡Pum! Se le ha perdido eso también el cartel y el... Sí, bueno se hace el cartel de forma a veces pues simbólica lo diseñas haces un cartel y lo pones en internet entonces yo creo que en ese aspecto es maravilloso porque yo me comunico directamente yo y puedo opinar sobre política puedo opinar sobre lo que me gusta y lo que no me gusta y soy yo el que lo entrega en mano y esa parte a mí me parece que es lo mejor y por otro lado pues estamos hablando de bueno que no estamos cobrando de spot y no sé qué pero el directo va creciendo y es una cifra que crece y cada vez hay más festivales hay más conciertos y realmente pues yo personalmente pues prefiero tocar que estar grabando todo el rato entonces antes había artistas que no llegaban a tocar nunca porque graban tanto dinero con sus royalties que realmente no llegaban a desarrollar el directo y creo que los directos se han mejorado mucho y estamos teniendo conciertos espectaculares y ahora tenemos la opción de ver cosas increíbles vienen cada vez más artistas internacionales porque hay mucho público escuchando y antes yo recuerdo que antes pues los pocos privilegiados que se podían ir a Estados Unidos a estudiar o a Londres o no sé qué estaban como informados de lo que estaba pasando en otros países y ahora mismo tú puedes informarte de lo que decías tú de Pittsburgh hay un montón de sitios que te aconsejan música que antes nos interesaba y que pues teníamos que ir a la revista especializada o a alguien que te traía de no sé dónde una revistita para leer un poco de información y hoy en día pues tú oyes algo que te gusta descubres su nombre y puedes entrar en una página a ver el careto que tienen o el careto que no quieren enseñar puedes ver qué han hecho qué no han hecho qué están haciendo dónde van a tocar no sé y hasta por internet puedes comprar un billete de avión sin tener que entrar en una agencia de viajes me refiero creo que hay toda una parte increíble que a los artistas nos viene muy muy bien y en mi caso pues me ha dado una libertad de acción donde lo que te decía esos filtros que tenían las compañías yo ahora no tengo a nadie en una compañía tratando de cambiar lo que yo hago porque ya saben quién soy solo tengo que ser yo mismo tratar de ser honesto con la música que hago y mostrarme tal y como soy y ya no tengo que pasar por una serie de filtros que estaban distorsionando todo el rato entonces yo creo que eso al directo le ha ayudado mucho y yo he llegado a regalar discos enteros los saco y los regalo y de repente tengo pues 75.000 descargas y si por esa descarga para mí a mí no me gusta tanto tampoco hablamos de Spotify de la parte buena que tiene que son las estadísticas que es algo que es muy bueno saber es decir lo bueno que tiene internet es que tú puedes saber cuánta gente te compra en Zamora cuánta gente te compra en Santiago y saber eso para los promotores te puedo asegurar que es una bendición para los promotores para los músicos para los managers pues creo que eso nos ha venido muy bien a todos insisto a mí no me importa pagarle una parte de mi dinero a mi compañía porque ellos están pagando una producción y yo sé desde hace un buen rato que hubo un año o dos en los que yo ganaba dinero y mi compañía perdía dinero y era Warner estamos hablando de una compañía grande y sé que Warner estaba perdiendo dinero y yo estaba ganándolo y a mí me compensa dar una pequeña parte de mis beneficios del directo porque alguien pague productor pague estudio pague promoción tú 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 y luego yo hago mis conciertos y de ahí pues mira he perdido un dinero de royalties de no sé qué no sé cuánto pero bueno creo que toco más de lo que tocaba antes creo que tengo más opciones de saber dónde quieren escucharme y yo creo que el negocio de la música al final es un negocio muy fácil es cuántos tickets vendes y si sabes calcular cuántos tickets vendes y lo que te gastas en eso pues hay un beneficio es muy sencillo es un poco delicado eso entre comillas sin duda en el sentido de que la música debería debería ser rentable únicamente para un artista lo que son las grabaciones o sea obligar a un artista ahora no te estoy hablando de un artista de arte de cultura de arte obligar a un artista a que por cojones tenga que tocar en directo que no a todos los artistas les gusta es una putada porque hay muchos artistas buenísimos que es que van a dejar de hacer discos porque es que no le gusta tocar porque es que tocar es muy jodido o sea subirte a una furgoneta y tirarte un mes entero un año entero de pueblo en pueblo no sabes dónde te levantas ni en qué pueblo está ni dónde vive bueno qué te voy a contar o te gusta o no te gusta entonces hay artistas pues mira como Tom Waits o sea que dejará un día de hacer discos porque no le gusta tocar no es un artista que le gusta girar y es una pena o sea que no todos los artistas hay artistas buenísimos que le gusta crear y que no pueden no van a poder hacer música porque si no hacen el directo no van a poder tocar es un poco delicado y otra cosa que me gustaría soltar así el rollo del rollo este digital es que esto al final pues a mí me da la sensación de que va no es ni malo ni bueno pero el concepto del LP se va a tomar por culo o sea la manera de consumir música que es el mundo digital es de canciones no es de discos enteros Manuel quería decir algo sí un poco porque es verdad que es un tema delicado y yo en este sentido si me voy a permitir como la última nota no sé si pesimista pero sí de alerta ¿no? porque sobre todo en un mundo en el cual asistimos a vivimos al mundo de la globalización y con apellido neoliberal ¿vale? entonces eso significa que venimos asistiendo a una pérdida o a una disminución en la calidad de ciertos derechos ¿no? dentro de esos derechos generales también están los derechos de los músicos y de los artistas ¿no? entonces en algunos casos las grandes corporaciones o la globalización o la población financiera pues ha eliminado los problemas de los derechos llevándose la producción a diréis disfrutores ¿a dónde va a llegar? ¿quiere llegar a parar este señor? bueno pues veréis este quiero decir que hay muchas corporaciones que han dicho vamos a llevarnos la producción de determinadas cuestiones al sudeste asiático porque es más barato y lo hacen y te desmontan una industria en el caso de los derechos de autor o de artista o de productor es mucho más difícil porque los derechos no se pueden deslocalizar o sea la serie El Príncipe o la serie Breaking Bad no se puede hacer en el sudeste asiático entonces estamos sufriendo un ataque bastante fuerte desde hace muchos años por parte de los responsables de la especulación financiera y la globalización neoliberal para intentar quitar eliminar los tipos de derechos de propiedad intelectual o desde luego minimizarlos entonces yo en ese sentido y a colación de lo que decía Iván y luego Javier os mandaría una alerta ¿no? cuidado porque para mí es un tanto triste que la música grabada que cuesta mucho como el audiovisual grabado no nada más que tenéis que ver la lista de créditos que serán al final de una peli o sea ¿eso cómo se paga? ¿en directo? no eso se paga por la explotación de esa peli y los créditos en un disco la gente que toca y que canta y que es ingeniero o operador de Pro Tools se tiene que pagar por lo que genere ese disco entonces hay que tener cuidado porque yo creo que ahí hay tres aspectos y cada uno de ellos tiene que generar los beneficios para el músico y para el autor que tiene que generar quiero decir la explotación de la grabación tiene que ser un negocio sostenible per se los beneficios del artista por esa grabación tienen que ser sostenibles lo del autor también y luego el directo por supuesto pero por ejemplo pensar en el caso de autores que no tienen por qué digamos tocar en directo ¿no? los casos como el que ha señalado Javier pero por ejemplo los compositores de bandas sonoras o de repente en otras áreas un guionista o un director de cine ¿qué hace? ¿hace directo? ¿qué va a hacer? monólogos quiero decir no, pensad en que cada área tiene que ser sostenible y autosuficiente por su cuenta y que no tenemos por qué regalar nada en ninguna de esas áreas a las personas que sacan sacan dinero por ello ¿no? entonces yo me resisto realmente en una visión global a que la música grabada sea solo la tarjeta de visita del director yo creo que tiene que cada negocio tiene que ser autosuficiente y tiene que tener un porte yo creo que ese es el gran problema la sostenibilidad de si hay un consumo y si Telefónica durante 15 años ha hecho los mejores números de su historia yo creo que no tenemos que renunciar a tener lo que nos corresponde por explotar la música grabada Juan hacemos una pregunta y hacemos un descanso para para el café hola 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 bueno yo me estoy dando cuenta que soy la persona que os ha escogido y cada uno representáis a una parcela de la industria y me he olvidado de una cosa que estoy viendo que es fundamental que es un político realmente la regulación no no la regulación es lo que está fallando no juntemos la política con la música las leyes la política cultural es lo que está fallando si las leyes no protegen si las leyes no hacen que esas parcelas las leyes protejan todos los derechos todo está pinchando quien está pinchando no es la radio no están pinchando los artistas me parece buena idea antes de un parón meterme la política ahora para ahora es imposible para el buen café la política cultural es la que puede proteger un poco todos estos derechos no no incluso y ahí es donde veo que está fallando todo en la política a la política nunca le va a interesar que la cultura vaya hacia arriba o sea creo que es algo que todos tenemos en claro la política política y cultura son enemigos todo el rato pero la regulación que se hace de las leyes la regulación primero vamos a regular quien manda ¿sabes? me decía que llevamos no sé cuántos meses y no manda nadie estamos mucho mejor que nunca ¿sabes? entonces realmente ojalá no consigan formar gobierno nunca más ¿sabes? pero vamos a lo profundo las leyes nos tienen que proteger y se están desmantelando pero hay que ser realistas y la realidad la realidad es que a la política no le interesa que la gente opine y la cultura es opinión siempre me refiero cualquier tipo de canción hasta la de David Bisbal tiene una opinión y es político hay un mensaje político en el arte en todo el arte en todo absolutamente bueno en todo el arte en toda acción cultural y la política es nuestro mayor enemigo y lo va a seguir siendo siempre 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 nosotros tenemos que demandar la política que nos interesa a nosotros existe una política cultural que nosotros debemos de demandar sí yo supongo que lo que decías cada uno representamos a una parcela de este negocio yo supongo que estoy aquí por la parte del directo que parece que somos el hermano rico de todo este negocio pero no es así no es así o sea incluso lo que tú estabas diciendo es gano lo suficiente para pero tenemos un 21% de IVA un 21% de IVA que ha supuesto el cierre o sea la caída de festivales el cierre de salas de conciertos tenemos que demandar una política que ayude vamos a ver porque no está considerada la industria musical como la industria de los coches los menores es un tema que parece una tontería que parece que es como algo ideológico pero realmente que los menores no puedan entrar en la mitad de España es el futuro yo soy músico porque vivía sin esto total con 11 años es que no hay nada más futuro claro en esta mesa el futuro de la música en las plataformas digitales a veces nos olvidamos que el futuro de la música también está en el usuario porque al final es el que la consume y es en los niños yo por ejemplo ahora que están muden aquí o la famosa ley del mecenazgo que nunca ha llegado o sea los protectores culturales ahora que están muden aquí por ejemplo en el festival en la que ya trabajé en el Primavera es muy común desde el principio ver a primera hora a niños en el festival se crean espacios para niños y eso es muy muy importante y es lo que dice Iván y ahora mismo solo se puede acceder a eso en festivales porque yo que tengo una sala o un café yo vendo una entrada y no puedo dejar entrar a un menor pero luego el fútbol despista de la política entonces en un estadio de fútbol mis hijos fueron socios del Celta un año y se lo prohibí porque lo que se escucha en una grada lo que se escucha en una grada de fútbol en cualquier estadio de cualquier sitio es una puta barbaridad lo que grita la gente sin embargo mi hijo no puede entrar en un concierto porque alguien se va a tomar una cerveza y sin embargo si puede ir a los toros o a no sé qué entonces hay una serie de actividades como el fútbol que sirve para despistar y yo recuerdo hablando con Mitchell Salgado que me llevo muy bien con él que él me contaba que cuando estaba en el Real Madrid cuando había algún problema político grave y había algún escándalo él sabía que en el banquillo iba a tener un marrón bueno porque Ronaldo se había follado a alguien o no sé qué porque eso despista cagando leches pero la cultura no despista la cultura focaliza los problemas y el fútbol despista la regularización o sea tenemos que demandarlo cuando yo vea un vídeo tuyo y salga Ford de repente y me coma un anuncio tiene que estar regulado que Youtube tenga que pagar un porcentaje a la gente que está creando y que tú tengas derecho a decir que antes de mi puta canción no me pongan un anuncio de Ford no me jodas ¿por qué me están poniendo un anuncio de Ford? yo no he dado permiso pero si está regulado a ver ¿qué cojones? si está regulado que Youtube pague su 8% anual de los anuncios sí pero aunque esté regulado no me pueden poner un anuncio sin mi permiso no me lo pueden hacer regulación está todo desregularizado en Youtube y evitar también los anuncios eso yo creo que es un parámetro que se puede tocar o sea Youtube tiene una parte que tú puedes hacer que tu vídeo se monetice o que no se monetice a nosotros nos pasa mucho cuando tenemos a un artista de una multi que se lo contaban antes de Javier que es una gran paradoja o sea nos llaman para ver que vengan a hacer entrevistas a la radio para que le grabemos un vídeo porque tenemos un canal súper potente mucho más potente que la radio y las multi nos llaman pues tenemos a no sé quién nos interesa muchísimo que vaya a la radio vídeo y entrevista y cuando estamos a punto de estrenar el vídeo nos dicen que no que lo tenemos que estrenar en su canal en el canal de la multi o sea vamos a ver nosotros ponemos aquí las sábanas la cama y qué más qué más tenemos que hacer o sea nosotros producimos nosotros hacemos toda la promoción que por supuesto lo hacemos todo gratuito y además tenemos que darle ese contenido a la multi para que ellos lo exploten renunciamos a eso me dice Manuel de ahí haciéndome un gesto Manuel hola que nos vamos a tomar un café pero si queréis en el café hablamos un poco de política ya venimos calentitos y vamos pues ya hablamos de política ya hablamos de las GAE ya nos quedó todo por hablar en el café ya está y ahora vamos a charlar un ratito y le damos paso a la gente para si quieren preguntar algo os parece pues antes en el descanso Almudena te preguntaba a ti por un tema de por el tema de los festivales porque me parece que en el futuro de la música tiene mucho que ver ya lo hemos hablado aquí antes el directo y los festivales yo creo que estamos sobre todo en España en un momento muy dulce del tema del tema festival y creo que en el que tú trabajas es un festival que es un festival que siempre ha estado a la vanguardia digital quiero decir siempre hablábamos antes de Pitchford que es una herramienta puramente digital o sea nace digital y ahora mismo es un conductor de tendencia de tendencia brutal y quería hablar sobre todo de cómo se utilizan por ejemplo las redes sociales para la promoción de los festivales porque me parece que es una herramienta muy buena ¿no? Bueno Primavera yo creo que si tiene una característica esencial es que es un festival que tiene su centro de atención en la música al 100% o sea es un festival en el que nada de lo que sucede está desconectado de la música todas las actividades que hay dentro lógicamente en los conciertos pero cualquier otra actividad que suceda dentro tiene que estar relacionada con la música y la música tiene que ser protagonista entonces sí que es verdad que teniendo como núcleo la música se están aprovechando todas las herramientas que están a disposición del festival para que funcione y para que funcione bien hemos tenido experiencias como te comentaba antes muy positivas y muy negativas precisamente por tratar de aprovechar experiencias como el año en el que se implantó el pago en barras a través de una pulsera o de una tarjeta y no funcionó y la gente se quedó sin poder comprar y sin poder beber y ahora somos analógicos en la venta de cervezas de nuevo pero de cara a la promoción el contacto con el público a través de redes sociales es esencial ayer estaba en una conferencia en la facultad de periodismo de la Complutense sobre festivales y medios de comunicación donde las agencias de comunicación que participaban en la mesa se me echaron un poco encima porque la estrategia de comunicación de primavera se basa en el contacto simultáneo con el público y medios de comunicación es decir cuando anunciamos cartel que se anuncia simultáneamente entero el cartel en un momento determinado a principios de año se hace a la vez al público y a medios es decir que no se manda una nota a medios y que esa nota luego los medios mandan al público sino que en realidad el festival se convierte en un medio de comunicación en sí mismo utilizando las redes sociales esencialmente y se ve que el impacto de las estrategias que además son estrategias pues originales como hacer una peli que no tiene nada que ver con el festival y donde el festival ni siquiera se menciona y en un momento determinado van saliendo un cartel un tipo con una camiseta o lo que sea y los nombres de los grupos que van a tocar en el festival salen ahí un videojuego hace un año pero lo que marca eso es un impacto brutal en redes sociales en repercusión en redes sociales y además favorece el contacto directo del festival con su público que yo creo que es básico o sea yo creo que al final pero no o sea igual somos más llamativos en lo que hacemos que pioneros yo creo que todos los festivales están haciendo lo mismo los medios de comunicación pasan a un segundo plano y el contacto directo con el público a través de redes sociales para que compren entradas que es la intención esencial del contacto con el público se gestiona directamente desde el festival y trasladado a los artistas y a las discográficas yo creo que es un poco igual el futuro porque estamos hablando del futuro de la música en la red digital yo creo que las redes sociales sí que son la herramienta total a la hora de promocionar tu música tus discos la radio es lo que yo hablaba antes me refiero de alguna manera tienes la suerte que no necesitas que nadie te haga el favor de publicarte la noticia entonces eres tú el que generas las noticias directamente creo que el primavera en eso son unos máquinas y lo que hacen es generar ellos la noticia y es en lugar de tener que hablar con un medio y que ese medio te haga el favor o no te lo haga o te pida otros favores a cambio pues tú generas tu noticia y ellos se tendrán que hacer eco de la noticia pero como como todo es un poco delicado es la palabra del día esto es delicado entonces hay artistas que como en el caso de Iván pues que que se suelta que coge su Facebook su Twitter se maneja bien le gusta y se siente a gusto y lo hace bien hay artistas que no tienen ni puta idea y lo hacen mal o sea y quítale el Twitter porque te la lía o sea te la lía o sea yo tengo yo trabajo con artistas que vamos que ni tienen Facebook ni Twitter ni quieren saber ni lo van a utilizar en su vida y lo tengo que hacer yo y lo que yo hago únicamente es una labor informativa o sea no puedo expresarme en primera persona como si fuera él yo digo esta noche hay un concierto no sé dónde hay no sé cuántos y es una herramienta de promoción brutal pero hay muchos artistas que no utilizan eso y hay muchos que se lo han tenido que quitar o sea hay muchos que vosotros sabéis de artistas que han metido la pata no sé quién quien decía que Virbal no sé qué dijo de Egipto una vez o no sé qué o Alejandro Sanz otro día no sé cuántos o las opiniones políticas también son delicadas porque hay gente que no tiene ni puta idea y mete la gamba o sea que no es es un poco tienes que ser no todos los artistas están capacitados están capacitados para componer una canción y para cantar de puta madre pero no todos están capacitados para relacionarse con sus fans es difícil y algunos no quieren verlo en pintura y algunos no quieren verlo en pintura hay un montón de amigos que no y que te rayas mucho porque estás expuesto a las opiniones o sea y hay gente que es muy sensible de repente no es que me ha dicho uno que la entrada o sea yo con eso lo sufro muchísimo con mis artistas no es que en Facebook me están diciendo que la entrada está carísima no sé qué y le digo tronco hay un tío que te ha dicho que la entrada está carísima no es que me han dicho en Facebook tío o sea y la gente te opina o no sé cuántos acosadores y alcoolestías hay que entender cómo funciona también es peligroso hay que entender cómo funciona y darte cuenta que ha pasado que de repente o sea hubo un momento que los propios medios de comunicación no sabían manejar las redes entonces de pronto alguien sacaba un disco y el primer iluminado que venía no le gustaba el disco de esa persona y era el primero en poner una crítica mala porque hay que entender que es mucho más tiene muchas más ganas el troll de poner una crítica mala poniendo a poner tu disco que la gente que está disfrutando de tu disco en casa entonces a mí me ha pasado con un disco en concreto que de pronto una página en concreto puso el disco mal y ya todos los medios copiaron y pegaron esa noticia todos y cada uno de ellos entonces ese disco quedó como que era un mal disco porque uno había opinado eso entonces yo creo que también los que usamos las redes tenemos que empezar a entender cómo funciona y es más fácil que un capullo tenga ganas de decir que eres lo peor que 100 tíos que están disfrutando de tu disco pues no tienen ganas de ir y decir que discazo porque están escuchando el disco que se lo tienen que hacer y yo entiendo lo que dice Javi que hay artistas que no están para usar un Twitter y para eso están los community managers que es un radio que me da un poco de cosita a mí personalmente porque hay mucho iluminado también de community manager gente que dice que tiene una carrera en community manager que no sé muy bien qué significa eso y que también también hay gente que lleva Twitters de Peña que lo lleva fatal Yo quería hacer una puntualización además si es los medios o sea ahora nos comunicamos directamente con el público tanto los artistas los sellos los festivales y tal eso no quiere decir que estemos despreciando el papel de los medios de comunicación sino que los medios de comunicación cambian su papel de mediador que precisamente se llaman medios por eso y ocupan otro papel distinto o sea yo creo que al final no es que no se malinterprete lo que he dicho quiero decir los medios son necesarios la comunicación de festivales artistas y discográficas con los medios es básica y es esencial para muchas cosas especialmente para llegar a un público al que no alcanzas tú directamente quiero decir tú hablas directamente a un público que está dispuesto a escucharte y te conoce pero sobre todo de cara a una promoción internacional y todo eso es muy necesario el papel de los medios que pasan a ser prescriptores en muchos casos pasan a ser una vía de acceso a un público al que tú no alcanzabas o sea tampoco quiero decir los medios a tomar por culo no no es eso o sea los medios a veces dejan mucho que desear algunos medios y realmente pues a veces las noticias las dan fatal a veces parece que hay gente que se dedica a escribir que no sabe leer saben escribir pero no saben leer y entonces a veces leen la noticia y escriben otra cosa totalmente distinta y a mí por esa parte me parece un gran avance poder saltármelos o poder decidir también un poco y yo creo que los medios de comunicación sobre todo en su parte de redes sociales y eso también tienen que empezar a ponerse un poco las pilas y modernizarse y poner a gente válida a hacer ciertas cosas porque hay algunos que es realmente desastroso y hay muchas veces que tú lees una noticia que tuitea a alguien y a los tres minutos lo está poniendo Europa Press lo está poniendo el país y están poniendo el mismo titular y si hay una falta de ortografía esa falta de ortografía continúa en el siguiente medio y eso lo vemos todos los días también un poco por alusiones como medio sí que es verdad que nosotros siendo un medio muy pequeño recibimos a diario un montón de comunicaciones de notas de prensa de discográficas festivales artistas individuales que nos bombardean claro nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra línea editorial y además hacemos un esfuerzo ya que no somos un medio de lectura o sea somos una radio y tampoco somos una radio de actualidad pura y dura porque somos una radio de contenidos especializados sigue cuando hacemos algún artículo o apoyamos un festival intentamos darle la vuelta a todo y es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo o sea no es simplemente decir va a actuar fulanito y satanito sino este festival en qué se ha equivocado y en qué no se ha equivocado pero solamente nos metemos con los festivales que promocionan música de las que nos sentimos cercanos y de las que podemos dar una opinión del resto al final es copiar una nota de prensa y una cosa muy rápida los medios en redes sociales la comunicación que nosotros defendemos es una comunicación que no es rígida o sea pero no vamos al amarilleo o sea no estamos dispuestos a bajar el nivel de nuestros programas porque por generar titulares ganchos que después nuestra audiencia la que tenemos nos diga no hay relación entre lo que habéis tuiteado y lo que estáis poniendo como contenido pero pasa una cosa bastante curiosa nos damos cuenta que cuando compartimos un programa donde se han donde se han pinchado un montón de artistas mediáticos que lo han recompartido que lo han retuiteado que lo han puesto en sus redes sociales se han podido generar decenas de miles a veces de interactuaciones y las escuchas no pasan de las doscientas o trescientas o sea al final el papel de las redes sociales es importante sí pero en entredicho no creo que sea la panacea absoluta que porque generes un buen titular o porque te retuite David Bisbal eso significa que tu contenido va a ser consumido de la forma que tú esperas es una ciencia la comunicación en las redes sociales es una ciencia y la gente que controla yo no soy un experto pero cuando hablo con alguien que sabe y te explica no es que si tú pones hashtag no sé qué hashtag no sé cuántos no sé cuántos si tal si interactúas de esta manera con el otro con el otro haces que lo que tú haces llega a mucha más gente o sea no es lo mismo mandar un tweet diciendo escucha este disco que está guay a decir de una manera mucho más creativa como estate quieto que esto te va a dejar de piedra porque te pone los pelos de punta porque esto es como no sé qué no sé cuánto tal y ya la frase llama más la atención y luego pones arroba fanta arroba no sé qué arroba no sé cuánto entonces el otro te retuitea y de repente llega un mogollón de gente es una ciencia y hay que saber hacerlo a veces llega y no llega de la forma que tú quieres el problema es qué es lo que tú necesitas o sea nosotros hemos tenido ejemplos concretos os hablo de un ejemplo concreto Martirio hace un programa en la radio hace un programa de rock sevillano y saca a todos los punkis sevillanos que están haciendo rock ahora lo mandamos mandamos por mail a una advertencia el día de antes oye fulanito que Martirio te va a retuitear que te va a hacer un programa por favor comparte contenido que es un programa muy importante que es una cosa que se ha hecho muy bien tal creo si no me equivoco que tuvimos 12.000 interactuaciones y ese programa tiene 800 escuchas no compensa los números a lo mejor si no hubiera tenido 12.000 tendría 600 claro claro ¿entendéis lo que os digo? o sea el tweet se ha convertido el tweet o el posteo en facebook se ha convertido en el contenido y más allá no hay nada o sea pasar esa barrera de la red al contenido es hacia lo que tenemos que trabajar la gente de comunicación y luego yo creo que también hay una cosa es que los usuarios de twitter yo recuerdo twitter al principio twitter era mucho más efectivo era mucho más plural era mucho más todo hoy en día tienes que tener un cuidado de cojones con lo que puede ser un twitter y yo que tiendo a ser un bocazas ¿sabes? pues ya he sido rojo he sido facha he sido homófobo he sido machista ¿sabes? cuando cuando probablemente sea todas esas cosas juntas o ninguna de ellas pero lo cierto es que me he comido de repente marronaquens importantes ¿sabes? de tweets llenos de mierda de gente que ni siquiera ha leído el artículo del que está opinando y el programa de salvados sobre Otegi es una gran prueba sobre ello aún no habían puesto el programa y ya tenían dos millones de twitter diciendo que eran unos hijos de puta por sacar a Otegi entonces realmente también estamos hay que asumir que aparte de la música de lo que estamos hablando estamos viviendo en la probablemente en la época donde estamos peor informados donde hay una dictadura del pensamiento muy grande donde no pensamos por nosotros mismos donde la gente lees muchas opiniones y no tienes no tienes claro cómo opina la gente mira el Facebook es un ejemplo muy claro ¿no? si tú tienes amigos de izquierdas ¿sabes? en su Facebook venderán todas las cosas donde el PP son unos hijos de puta no sé qué pero en los que votan al PP verás todos los artículos donde los de Podemos son ETA ¿sabes? entonces ahora todos somos ETA ¿sabes? en el momento que tú te salgas un poco de lo que piensan los demás eres ETA ¿y eso trasladado a la música? pues eso trasladado a la música viene a ser lo mismo viene a ser exactamente lo mismo entonces yo creo que en mi caso como músico lo que me queda es ser yo mismo todo el rato y que me dé exactamente igual lo que digan unos u otros ¿no? pero realmente yo tengo claro que de un mensaje que yo mando lo entiende un tanto por ciento muy pequeño de la población muy pequeño porque creo que que en el fondo en España hay un problema de analfabetismo claro no es que no nos sepamos las letras y las palabras pero luego interpretar lo que pone tú pídate un periódico vete a un bar que la gente lea el artículo y que te digan lo que entienden de ese artículo y te vas a quedar realmente muy sorprendido y te vas a dar cuenta que la gente no sabe leer porque vamos tan rápido que creemos que la información viene de una manera y no nos hemos parado a comprender lo que son las cosas y luego yo creo que a nivel ideológico estamos viviendo una crisis muy grande una crisis muy grande de qué creemos en qué no creemos entonces hay un problema muy grande en este país con el machismo por ejemplo tú pones un artículo sobre el machismo y te saldrán 20 tíos o más de 20 un montón de gente diciendo que hay mujeres que también matan a sus maridos son dos temas totalmente distintos una cosa es que la mujer haya sido puteada desde el principio de los tiempos y que tengamos un machismo que existe hasta en las conversaciones que tenemos normalmente y que no queremos ver te parece que el machismo es solo matar a una tía o pegar a una tía cuando el machismo es muchas otras cosas defiéndelo un poco y verás la de hostias que te caen por internet y así con cualquier tema que sea medio controlador convertido entonces hombre yo creo que ahí en esta cuestión de lo digital lo que sí que ha habido es un cambio esencial respecto a antes y ahora que es que antes la opinión del público te llegaba absolutamente mínima que es decir sección cartas al director o algo que escuchabas en un concierto o algo que escuchabas en un concierto desde abajo que te decías Manolo tal pero y ahora sin embargo estamos en la cultura de la participación lo digital también es la participación ¿qué es la panacea? pues yo no lo sé porque yo creo que no pero si es una herramienta pero es una herramienta pero también en ese sentido sí que es verdad que es una la interpretación de esa participación es una ciencia y en ese sentido sí que estoy contigo cuidado que pasa con mi unítima yo entiendo que hay artistas que no quieran ni meterse totalmente lo entiendo totalmente es muy lógico porque realmente te puedes meter en un lío de cojones por no haber dicho nada y hay casos muchísimos de gente que no ha dicho nada malo pero cortan tres palabras otro lo retuitea otro no sé qué entonces yo creo que el problema ahora mismo con algunas redes es que hay más Botellín 123 que Pedro González Fernández ¿sabes? entonces hay demasiado demasiado nick donde la gente se escuda y creo que que desgraciadamente es un lugar donde hay mucha más gente frustrada que necesita insultar últimamente que gente que esté malo es como un campo es el campo de fútbol del sí yo actualmente opino una cosa y es que se habla mucho de la opinión pero a mí la opinión de los demás me la trae floja entonces la gente es que yo opino bueno a mí lo que tú opines me la trae floja ¿sabes? tenía los punsetes una buena canción sobre sobre eso que siempre había que dar su opinión tu opinión de mierda de todas formas pero la red social sí que es cierto que es una herramienta que para las discográficas los festivales o las radios es muy importante porque te da te da una estadística real que lo apuntabas tú en la primera parte Spotify te da una estadística de cuánta gente te apuntabas tú te escucha a Primavera Sound le da una estadística de cuántos usuarios tienes ahora mismo en el festival interviniendo a la radio igual y yo creo que sí que es evidentemente es una ciencia pero no podemos mirar a otro lado en plan bueno es que aquí la gente no la sabe utilizar habrá que enseñar es que de todas formas creo que fallan los conceptos porque pensamos que las redes es democracia y al final hay una oligarquía de pensamiento como la ha habido en la historia del periodismo universal o sea solamente llegan los tuits de personas con muchísimos seguidores que son los que rebotan y los que se comparten y si no el impacto que tiene un tuit en un medio pequeño como nosotros es de segundos dos o tres segundos después se pasa en el feed y eso nunca más existe aunque hayas hecho un gran titular o aunque tengas una foto fantástica o un contenido maravilloso o sea esa democracia de las redes no existe como tal o sea solamente tienen impacto real y eficiente los grandes pensadores las grandes figuras de la comunicación y es más hoy día no son las grandes figuras de la comunicación hoy día los grandes popes de las redes sociales son personas que no están especializadas en comunicación pues son los grandes cantantes o los actores o sea que no son figuras de pensamiento reflexivo pero lo que hablábamos antes por ejemplo el dato de que en Facebook lo que más se comparte es música yo creo que son vídeos de gatos con música con música o sea no sé hasta qué punto no sé yo si lo que más se comparte es música pero indudablemente para mí es una herramienta brutal ¿sabes? yo antes cuando no existían estos medios esto no existían las redes sociales ni la comunicación digital era todo muchísimo muchísimo más complicado y muchísimo más caro el poder bueno las dos cosas cuando solo había dos cadenas de televisión tú tenías un pantallazo y vendías discos y funcionabas pero para tener un pantallazo y tener una actuación era muy complicado pero antes yo sacaba un disco tenía que gastarme 800 unidades en enviar esos discos a todos los con el coste del envío a todos los periodistas que había en España tenías que enviar los discos meter los paquetes no sé cuántos te gastabas un dineral tenías que poner un anuncio de publicidad en las tres o cuatro revistas que hacías de música tenías que invertir en un cuñar de radio tenías que tal bueno ya lo he dicho iban antes muy pocos artistas hacen carteles hoy digo artistas con tirón o sea tú eres un artista que tienes un cierto tirón y pones las entradas y no hay carteles o sea no hace carteles que yo sepa de calle no hace hace un poco de publicidad en las revistas porque tiene sus acuerdos porque luego en las revistas le sacan a los artistas que van al concierto pero la inversión la inversión que yo hago para lanzar un artista es muchísimo menor que la que se hacía antes o sea la inversión que haces ahora pues ¿qué haces? pues a lo mejor pagar a los músicos para que hagas una gira en las EFNAX o para hacer una televisión concreta o para hacer pero inviertes menos dinero y tienes más facilidad para llegar a más gente el secreto está en que tu producto interese sí, sí la cuestión está y que sepas llegar a la gente a la que quieres a la que quieres llegar pero indudablemente es más sencillo y más barato vamos yo estoy encantado con esto del digital de la comunicación ya pero volvemos al principio que me pague a alguien coño esa es la cuestión es entenderla eso lo que tiene de positivo yo de luego no renuncio a nada como músico como productor como gestor de derechos insisto para gestionar bien derechos lo fundamental siempre ha sido la información pues en la sociedad la información no puede irnos de otra manera que no sea muy bien en el futuro por lo menos en teoría pero yo lo que estoy un poco en contra es un poco como idealizar o de invertir conceptos o de convertir una fantasía que es un poco lo de lo digital como solución a nuestras vidas en algo realmente como un eje central sobre el que hay que moverse no yo para mí es una herramienta maravillosa pero es una herramienta pero es como el martillo el martillo es una herramienta cojoluda si no a ver como colgamos los cuadros pero de ahí a decir oh martillo tú eres Thor eres un dios y te venero pues no yo dejo el martillo y luego me voy a tomar una caña pues es lo mismo esto un poco igual en lo que me vale me vale mucho me vale desde el año 1981 que me compré mi primer ordenador el ZX81 espectro y tal pero intento mantenerlo dentro de ese territorio de la herramienta y no dejarme fascinar demasiado es que Javier decías una cosa y para poner un poco de fin ya a la mesa y darle paso a la gente para que nos pregunte tu reflexión yo es con la que me voy a quedar que es la de que alguien me pague es el futuro de la música en la era digital pasa por regular quién se está beneficiando cómo se está repartiendo eso y yo creo que es un poco lo que a mí me ha quedado un poco claro no sé a vosotros y creo que es una tarea complicada porque para eso hay alguien que va a tener que decir cuánto está ganando y no sé si si están por la si están por la labor hablas tú de YouTube yo creo que y eso es una reflexión mía ahora personal para terminar yo creo que hay una que hay una una plataforma por llamarla así que yo creo que es la que más se está beneficiando que es Google porque es por donde pasa absolutamente todo y de Google nadie sabe nada salvo perdón que tienen unas oficinas de la hostia que todo el mundo está jugando al pinball que todo el mundo va allí tal y no está claro donde pagan los impuestos yo tampoco no está claro donde pagan los impuestos que esa es otra entonces nos encontramos bueno pues con esto que va a haber de que seguir trabajando y seguir hombre yo mi pasta se la doy a Movistar ¿sabes? esa que me pago mi ABSL personalmente yo empezaría por ahí ¿sabes? es decir yo lo tengo sí apunte muy alto lo tengo muy claro y lo tengo claro desde el primer día que surgió este tema ¿sabes? cuando se habló cuando los piratas el pirateo oye dejemos de hablar de pirateo que los que los piratean son los de telefónica en principio y bueno pues Vodafone y todos unos a otros ¿no? y está claro que les va bien que acaban de comprar el plus se han bajado la calidad de los contenidos me refiero les da por el culo y ellos son los que realmente mi dinero y el dinero del usuario se lo estamos dando a las telefónicas a las telefónicas ni más ni menos luego aquellas que se arreglen con Google ¿sabes? pero en principio yo creo que los 60 pavos que pago pues deberían ver cuánta música se baja es más gente es telefónica y esto yo creo que no sé cuánto me costó pero creo que fueron 500 pavos y esto lo utilizo para escuchar música también o sea aquí también me tiene que pagar a mí y estos y estos y estos ni pagan impuestos aquí y ni me están dando dinero a mí por la música es que es es delicado es delicado entonces casi nos vamos a quedar con que la palabra del el dinero en estos aparatos nos lo estamos gastando en Movistar y bueno y a Movistar y a Google ¿quién le paga? pues no lo sé bueno lo que sí está claro es que cuando salió a bolsa y tiene una cotización que esa es otra cuestión o sea ¿cuál es la cotización de todas estas plataformas? lo que es el valor del activo a futuro porque eso también hay que mirarlo no es solo lo que ganan hoy sino ¿cuánto vale eso en bolsa? que son 1.202 millones así es lo tonto me doro ¿sabes? entonces eso es una de las razones por las que por ejemplo empresas como Spotify u otras están haciendo un negocio supuestamente con pérdidas que eso yo también lo tendría que ver en profundidad pero en cualquier caso lo están haciendo por el valor del activo a futuro y entonces yo me pregunto cuando ese valor del activo a futuro ya esté consolidado y tenga una revierta en bolsa en un valor X eso va a revertir en lo nuestro que hemos sido los motores los contenidos tanto el audiovisual como la música o los beneficios crecientes cada año de Telefónica o como coño se llame en cada momento desde el año 2000 más o menos de alguna manera ha revertido vamos a conseguir que revierta yo pienso que no y eso es lo que tenemos que cuidar no, no ya pues te digo que 600 millones MySpace que creó una riqueza con los contenidos no le pagaron a nadie a nadie ya me acabas de introducir la ronda de preguntas así que tengo nada entonces si alguien tiene alguna pregunta pedirle lo podemos compartir con todos no te preocupes bueno yo tengo una igual no hace falta yo tengo una pregunta para ti David y para respecto a promotores que yo creo que desde mi punto de vista a crear los conciertos o festivales en este caso ¿qué importancia le dais a la ¿qué importancia le dais a a lo que es a los nuevos artistas que vienen? entonces claro es que yo desde mi punto de vista en el ¿cómo se llama? en el ámbito de igual Iván Ferreiro pues haces un concierto con Iván Ferreiro como cabeza de cartel y de ahí yo Iván Ferreiro sabemos que va a llenar lo más normal es que llene entonces ¿qué importancia le dais a a meter nuevos artistas que no sean conocidos para también promocionarlos y poder compartir cartel como por ejemplo puede ser con Iván Ferreiro? pues yo la verdad es que en esto creo que que Almudena es la que mejor te va a contestar porque está en un festival que desde su inicio por quien realmente ha apostado evidentemente un festival como Primavera Sao tienes que tener una serie de artistas que te aseguren unas entradas porque si no sería insostenible pero creo que ella es la que mejor te va a contestar porque es que desde el principio Primavera Sao ha sido un pionero en eso sí que tienes que ponerte el hoyo de pionero porque sí que lo es no es que eso suceda en todos los festivales y además existe la libertad del organizador del festival y de la empresa que lo financia de decidir qué artistas tocan o no tocan en el caso de Primavera sí que es cierto que es un festival que se caracteriza por tener un número limitado de cabezas de cartel pero un número gigante de artistas emergentes nacionales e internacionales que tienen tanta importancia al final no tanto en la venta de entradas pero sí en el prestigio del festival cuenta casi más esa capacidad de descubrir nuevos talentos y de mostrar grupos yo personalmente cada vez que anuncian cada año que anuncian cartel puedo conocer el 20% o el 30% de los si alguien conoce el 50% o el 60% puede empezar a escribir en un periódico o en una revista sobre música yo creo que es esencial que no existe lógicamente ninguna obligación de ningún tipo tratándose de eventos financiados y organizados por empresas privadas en nuestro caso de hecho la aportación pública al festival es un 2% del presupuesto del festival es muy poco no tenemos ninguna obligación de nada un 2% pero yo creo que sí que existe al final un cierto deber moral de los festivales de servir como plataforma para los artistas si lo puedes hacer y tu festival te lo permite en nuestro caso la gente compra las entradas sin conocer el cartel y sin conocer a la mayoría de los artistas del cartel porque se ha constituido como un ejemplo de festival donde vas a ver grupos que te van a gustar sin haberlos conocido previamente pero no quiere decir que todo el mundo tenga que seguir esa misma premisa o sea ni un promotor tiene obligación de descubrir nuevos talentos ni un festival tiene una obligación de hacerlo sobre todo porque vamos muy apurados de números todos como decíamos con el 21% de IVA no te puedes jugar el pan ni la hipoteca ni todo eso que puedes hacer si puedes hacerlo lo haces bien si puedes tener un telonero pero hablamos también de garantizar buenas condiciones de trabajo buenas condiciones técnicas y de hacer las cosas bien hechas sí que es verdad que ahí son las instituciones las que tendrían que tener un papel activo o sea en hacer que esto funcione en hacer los ayuntamientos y lo que han hecho al revés es pagar fiestas patronales y pagar a los artistas que suenan en la radio pues no por despreciar a nadie pero de bisbales están las fiestas patronales llenas y yo creo que el dinero público sí tiene una responsabilidad social y una responsabilidad de promoción que las empresas privadas lo hagamos joder pues bien está pero yo creo que ahí quien debería hacerlo también son las instituciones públicas Javier decía el otro día en su entrevista en la región y yo estoy completamente de acuerdo que para dedicarte un poco a esto sobre todo al tema de promotor y en mi caso yo lo que te puedo decir es que juego con las dos cosas intento traer cosas diferentes o nuevas o desconocidas pero lo tengo que compaginar con intentar programar a gente que venda entradas y que viene porque si no es insostenible pero lo que decía Javier es que para dedicarte a esto tienes que tener un punto de locura y tienes que tener un punto de que te guste de verdad yo soy promotor porque yo organizo conciertos de los artistas con los que trabajo y yo organizo muchos conciertos de artistas que son desconocidos que estoy lanzando porque sé que en el futuro voy a ganar dinero pero esto es un negocio o sea si yo invierto en un artista no es por filantropía y por ayudar a no sé qué yo invierto en un artista es porque primero porque me gusta y porque creo que me puedo dar dinero y sé que los primer año los dos primeros años perderé dinero pero si ese artista funciona ganaré dinero y lo mismo sucede con los promotores internacionales te traen un artista porque pertenece a una empresa con la que trabajan con más artistas entonces si contratas al Animal Collective le tienes que contratar a estos dos pequeños y eres socio de esa empresa y le traes a todos ese tipo de artistas y los españoles igual tú apuestas por un artista nuevo es de cara a un futuro si eres un promotor dices bueno voy a traer este año a este y si me funciona bien el año que viene vendrá conmigo el problema como promotor es que muchas veces cuando apuestas por alguien poco conocido primero yo estoy de acuerdo contigo que ya es muy difícil traer algo que yo escucho en Spotify que me flipa un tío de Cádiz o de Londres que digo que maravilloso es muy difícil ya traerlo porque normalmente ya te vienen con una promotora detrás que te dice esto tanto y esto mola pero lo que suele pasar es que normalmente los promotores pequeños apostamos por eso de cara a un futuro es que dentro de dos años este artista lo va a petar y me va a llenar pero cuando ese artista llena yo ya no tengo acceso normalmente a ese artista ya hay alguien que no apostó por él pero que ya está el primero en salir y eso es el mercado quiero decir eso es la vida tú ves a un futbolista y dices este tío en cuatro años va a ser el mejor pero en cuatro años va a jugar en el Barça no va a jugar en el Celta ni en el Lourense porque va a venir y va a decir no tú para aquí de todas maneras hay una cierta labor que tiene que hacer que tiene que hacer el gobierno y que tiene que hacer las instituciones para apoyar a los artistas nuevos y hay iniciativas que funcionan y que están bien como lo de GPS que es una buena iniciativa que depende hay veces que no funciona yo tengo artistas que lo han hecho que en vez de GPS lo llaman GSP girando sin público porque van allí van a tocar a un pueblo de no sé dónde no hay ni Dios viéndole pero bueno es una buena iniciativa porque es una manera de que un artista desconocido tenga un pequeño dinero para poder hacer seis o siete actuaciones la AIE también tiene un proyecto que está haciendo anterior anterior se llama la Enruta hay varias iniciativas que están ahí pero también hay un pequeño problema de educación cultural de que la gente vaya a un concierto la gente va a un festival muchísima gente va a los festivales como el que va al parque de atracciones y se la suda quien toque y va a cogerse un pedo a tomarse pillar drogas a ver si folla y a y a darse y a cogerse la de Dios y se la suda quien toque eso pasa lo que llaman la experiencia ahora la experiencia eso sucede y luego en cambio esa misma gente no va a un bar donde toque un grupo desconocido en España por desgracia no existe esa cultura que sí existe en países como Inglaterra donde hay los pubs hay una cultura de la música de pub donde la gente hay grupos tocando y la gente no existe esa educación cultural y también estamos sufriendo mucho toda la política cultural de los años 80 que hubo en España del boom de los cachés y de los ayuntamientos y de todo eso pues hizo mucho daño se pagó mucho dinero y la gente se ha acostumbrado a ir a concierto gratis y no se ha acostumbrado a ir a pagar por un grupo desconocido es un poco la pescadilla que se muerde la cola podemos decir delicado lo que costó en los 90 hacer que la gente pague la entrada sí costó mucho otra pregunta por ahí bueno una cosa solo recordar que en este caso por ejemplo de esta semana de la ICC WIC de Orense por ejemplo sí que hay esta sección de la ICC WIC en la que va a haber un concierto de la of lesbian pero también se ha dado cabida a un grupo a un grupo local emergente a dos a dos perdón a través bueno yo creo yo creo que que hay una yo creo que también en este caso se ha cumplido yo creo yo creo que también hay un cambio yo la última vez y ya le doy paso a otra pregunta la última vez que programé en las fiestas de Orense fue también con la condición de yo traigo a un grupo pero antes abre por lo menos un grupo de la ciudad y yo creo que eso está un poco todo el mundo al final va tendiendo a eso y es de agradecer otra pregunta más ¿no? espera alguien está pisando llega llega no te preocupes ya está esto está encendido bueno mi pregunta yo realmente tampoco soy una experta en el tema musical bastante aficionada y quería preguntar si realmente en el pues por ejemplo en el tema de conciertos o festivales si podría existir una vía que no sé si se está haciendo o no de retransmisión de audio o de vídeo por streaming que la gente pague pues eso pues el primavera pues yo a lo mejor no me voy hasta allí lógicamente la experiencia no es la misma pero me quedo en mi casa y me puedo ver tal si pago una pequeña entrada o un concepto de Iván Ferreiro o lo que sea no sé si funciona eso si podría funcionar o lo que sea si en el caso de primavera de hecho se anunció ayer el acuerdo con Red Bull para retransmitir en streaming el festival se suele hacer todos los años también es una cuestión delicada porque depende en muchos casos no tanto de la voluntad del festival sino de los permisos que conceden los artistas que participan es decir el Departamento de Comunicación una de las tareas más arduas del mundo es que cada uno de los artistas te confirme y te firme qué condiciones en cuanto a toma de fotografías grabación y emisión de audio y de vídeo no todos los artistas se autorizan así como así o sea precisamente porque son dueños de su imagen y de lo que cantan y de tal pero sí que existen herramientas y ya te digo que en el caso de primavera se emitirá por streaming todo lo que los artistas autoricen que se emita ¿Sería un acceso de pago o sería...? No es gratuito Nos reíamos porque justo antes estaba hablando con unos chicos y es que ayer o antes de ayer nos ofrecieron tuvimos una reunión en la radio y un grupo de chicos súper jóvenes que habían hecho también comunicación audiovisual y estaban en el campo del audiovisual van a crear una pequeña empresa en la que van a proponer a diferentes salas españolas no solamente Madrid o Barcelona sino Sevilla Valencia Vigo poder crear un sistema de una página web donde se van a hacer una serie de grabaciones en streaming en directo como una especie de palco digital o sea con un abono muy pequeño pagando creo que eran uno o dos euros por cada uno y en HD o sea lo tenían todavía como un proyecto a desarrollar y nos preguntaban que posibilidades le veíamos y yo creo que es una forma también que era lo que comentábamos con ellos de poder desarrollar una vía de hacer rentable de otra manera también los directos y ellos me preguntaban bueno pero así no habrá gente que no vaya a los conciertos yo creo que eso no va para el público local o sea que es más la banda que más me gusta tocar Nueva York si puedo verla en directo en ese momento sería fantástico y pagaría por eso si no llegan el dinero a los productores y a los músicos si si claro era todo un planteamiento claro 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 yo lo más lo más alucinante que vi fue una hace un par de años o un año en no sé en qué medio creo que era el país que contaban que Feist había dado un concierto en holograma o sea ella tocaba en Sidney creo y en Nueva York en un escenario se proyectaba el holograma y me dejó completamente alucinado alucinado no sé si eso tendrá que haber algún futuro pero oye bueno ya canta Elvis Presley y los Beatles han tocado ¿no? ¿sí? no, no, no le han hecho un holograma ¿no? le han hecho las flores ¿no? las flores están siempre en la vanguardia sí son capaces de sacar a su madre de la forma que sea ellos van a usar a Lola todo lo que puedan y hay algo también que se irá imponiendo que es la realidad virtual o sea estas gafas que están utilizando yo todavía no he visto ningún proyecto relacionado con música yo no lo conozco pero creo que por ahí también habrá una vía de desarrollo súper importante y que empezaremos a hablar de ella pues en dos o tres años como ahora hablamos de las redes o sea desmontando mi primera pregunta de estamos en la punta del iceberg no estamos en la punta del iceberg nada más que empezar ¿alguna pregunta más? repetimos también puede ser que en breve tú estés en el backstage y tu holograma ya pregrabado del o no te hay que salir de casa bueno es que ahora que estábamos hablando de esto me vino a la cabeza que por ejemplo en Madrid Barcelona grandes capitales se está llevando el tema de sobre todo de cine pues es una plataforma donde se juntan no sé cómo se llama ¿cómo se llama? Scringly se juntan pues X personas que quieren ver una película en un cine una película que ya nos emite o lo que sea y en función de los usuarios pues consiguen esa emisión reservan la sala y tal no sé si hiciste algo parecido de concerto están saliendo varias plataformas de eso hay una que se llama creo que concert puede ser que se dedica sí que se dedica a que los usuarios plantean un artista y la gente se va apuntando y cuando llegan a un número al número que ellos consideran necesario para poder hacer el concierto se pone en marcha un mecanismo para intentar contactar con el artista ¿alguna pregunta más? Yo el otro día fui a ver en cuantos en la tercera fase en versión original gracias a esta gente una maravilla y van a poner los bunis creo No, bueno pues si no hay ninguna pregunta más podemos dar por concluida la charla gracias a todos por venir gracias a la gente del ICC Week por invitarme y sobre todo gracias a a estos fenómenos que se han venido hasta Orense y que no es moco de pago que si os dicen de dónde viene bien aplausos aplausos